Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El impacto que ha tenido la llegada del virus COVID-19 a México ya ha repercutido en la sociedad y uno de los sectores más vulnerables en Guanajuato son los llamados anexos, que se han sumado a las recomendaciones sanitarias que las autoridades de salud han emitido. Mario de Alba, vocero de la Secretaría de Salud de Guanajuato, comentó que estos lugares ya se les ha enviado recomendaciones a los encargados para prevenir contagios, pues al estar en etapa 1 todavía no es necesario llevar a cabo medidas más extremas como desalojarlos. Explicó que si se activa la etapa 2 no será necesario su desalojo debido a que los lugares que son utilizados como centros de rehabilitación no son negocios como tal, sino casas o internados que ya cumplen con aislamiento social. Debido a la emergencia sanitaria que se está viviendo por el coronavirus, se publicó una petición en la plataforma Change.org para cancelar eventos masivos, entre ellos la Motofiesta León 2020. La 20a edición de este festival, que reúne a más de 50 mil motociclistas cada año, se pretende realizar del 2 al 4 de abril. Sin embargo, esta mañana a través de Change se exhortó al gobierno municipal y estatal para tomar medidas urgentes y evitar un contagio del COVID-19. Aunque en México aún se mantiene fase 1 debido a que no se han registrado brotes comunitarios, hasta la noche de ayer martes se tenían 93 casos confirmados, de los cuales solo el 2% se considera de gravedad. Honda suspenderá la producción durante seis días a partir del 23 de marzo y volverá a producir el martes 31 de marzo. Entre estas plantas de transmisión y motores de la empresa en Norteamérica está incluida la de Celaya, que suspenderá la producción. Honda reducirá la producción en aproximadamente 40 mil vehículos y más de 27 mil trabajadores se verán afectados. La empresa aseguró que continuará pagando por completo a todos sus asociados. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.